Qué gusto volverles a ver a los años en este día tan precioso que Dios nos ha regalado hoy, cerrando nuestro mes, pues me ha tocado junto con mi padre, pues dirigir la capacitación, el entrenamiento, esta mentoría para Majestic Network, nuestra escuela de negocios. Primero que nada, pues siempre para empezar, ustedes saben que la base fundamental de todo es el agradecimiento. Así que vamos a, les invito a cerrar nuestros ojos, vamos a agradecer para que Dios sea quien dirija esta reunión, esta capacitación. Le decimos, amado Padre Celestial, amado Dios, te agradecemos, Señor, por este precioso día que nos estás regalando, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos guardes, que tú nos protejas, que tú prosperes física, material y espiritualmente, que todo lo que hagamos sea una realidad conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Señor, te pido que nos perdones, te hemos fallado de palabra o de obra, Señor. Que tú unjas en nuestra mente, tú controles nuestros pensamientos y que todo lo que hagamos sea prosperado. Te pido que bendigas a nuestros líderes, la organización, bendigas a nuestro equipo de trabajo, bendigas también a esta parte administrativa, que todos hacemos un solo equipo, Señor. Bendigas a todas las distribuciones, que todos los deseos que cada uno de nosotros nos hemos planteado, pues cerremos este mes maravilloso, Señor. Te agradecemos y que tú seas el que unja esta preciosa actividad que con mucho cariño la preparamos para todos nuestros compañeros, nuestro equipo comercial. Te pedimos todas estas bendiciones invocando tu santo y eterno nombre, Señor Jesucristo. Amén y Amén. Perfecto, vamos a iniciar nuestra capacitación. Ok, escucho mucho eco, déjame conectarle mejor los audífonos. Para estar, eso. Vamos a conectar los audífonos para estar mejor. Ahí me aviste si me escuchan, por favor. Dedito arriba, nada más si es que me escuchan bien. Eso. Bueno, primero que nada, pues me quiero presentar. Mi nombre es Francisco Calderón. Llevamos en la compañía cerca de 10 años trabajando en esta preciosa marca. Quien nos ha hecho y nos ha permitido soñar Royal Prestige para nosotros ha sido una escuela de negocios, junto con la mano de nuestros líderes, Mauro y María Isabel. Lo cual estoy personalmente, junto con mi familia, eternamente agradecidos, junto con mi hermana María Fernanda, quien empezamos este proyecto. Sí, con mi papá Francisco, mi mamá María Lourdes y hoy por hoy, pues, está toda mi familia. Quiero empezar, pues, siempre el agradecimiento fraterno a todos nuestros compañeros que de alguna u otra manera nos han mentoreado. Gracias a Ricardo Olmedo, gracias a Lincoln, gracias a Cristian también. Sí, a todos los compañeros, pues, que de alguna manera nosotros siempre hemos estado en contacto con ellos y ellos, de una forma desinteresada, pues, siempre han estado con nosotros apoyándonos y darnos sus sabios consejos. Sí, quería empezar, pues, siempre agradeciendo de todo corazón. Bueno, déjenme, voy a compartir mi pantalla. Sí, ahí estamos. Sí se puede ver bien, ¿verdad? Perfecto. Bueno, el día de hoy nos ha tocado un tema muy bonito. El cual lo hemos denominado el pilar fundamental para alcanzar tus ofendidos. Y ese pilar fundamental para todos los creyentes, para todas las personas, pues, que tenemos esa pasión en nuestro corazón, ese amor en nuestro corazón es la fe. ¿Sí? El pilar fundamental es la fe. Pues, ¿qué es la fe? Todos sabemos que la fe, sí, yo lo tengo aquí frente a mí en mi oficina y dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Básicamente la fe es algo muy interesante que tenemos que aprenderla a estudiar. O sea, sí, todos decimos que tenemos fe, ¿verdad? Todos tenemos fe. Pero tenemos que comprender que esa fe, pues, nosotros lo vamos a desarrollar, los vamos a ir desarrollando en varias etapas de nuestra vida. Tenemos que saber en qué colocamos la fe. Y la fe, pues, siempre como seres humanos, pues, tenemos que reconocer que existe una fuerza motriz muy poderosa, invisible, que nadie lo ve, pero está ahí en nuestro corazón. ¿Sí? Porque dice que nosotros fuimos creados a qué? A su imagen y semejanza. Entonces, quiere decir que nosotros somos Dios. ¿Sí? Somos hijos de Dios. Por ende, tenemos esa fuerza en nuestro corazón, ese ser, esa esencia, ¿no? Que nos permite alcanzar todas nuestras metas. Dice la fe. La fe nosotros ya nacemos con esa fe. ¿Sí? Automáticamente, al momento de nosotros nacemos, nacemos con esa identidad. ¿Sí? Que es lo que nos caracteriza a nosotros como seres humanos. ¿Ok? Esa fe, ese fuego que está dentro de nosotros que nos permite alcanzar todas nuestras metas. Ya nacemos con esa fe. ¿Sí? Pero recuerden que la fe también es algo que se va desarrollando. A medida que nosotros crecemos, ¿sí? Nosotros tomamos conciencia de las cosas. A partir de los 10 años, pues nosotros ya, bueno, desde que somos bebés, porque los seres humanos, nuestra alma, nuestra esencia, nuestro ser, jamás envejece. ¿Sí? No tiene límite de edad. Entonces, el ser, ¿sí? Que es parte esencial de nuestra fe. Siempre está en nosotros. ¿Sí? Pero, por lo general, a partir de los 10 años, como que tomamos un poquito más de conciencia. Ya distinguimos de mayor razón la conciencia, la inconsciencia. Lo que es bueno, lo que es malo. ¿Verdad? Pero es algo que dentro de nosotros se va desarrollando. ¿Sí? Dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra habilidad, dentro de nuestra capacidad, se va a desarrollar, que es la fe. ¿Ok? Entonces, eso para nosotros es el pilar fundamental. Pero, cuando nosotros hablamos de fe, ¿fe en qué nosotros queremos desarrollar? ¿Fe en qué queremos poner? Por eso es que nosotros, como individuos, pues tenemos que aprender a desarrollar objetivos smart. Smart, nosotros trabajamos mucho en nuestra compañía y con todo nuestro equipo de trabajo, trabajamos con algo que se llama objetivos smart. ¿Sí? ¿Qué es smart? Pues todos sabemos, ¿sí? Me siguen en inglés que es inteligente. Ahora vemos que existe el smartphone, el smart TV. ¿Y para qué nos sirven todos estos objetivos smart? O estos pasitos, llámoslo así. Para que nuestros objetivos se vuelvan más fáciles. Más fáciles de alcanzar, ¿sí? Con estos objetivos de smart. ¿Ya? Y eso más adelante, les voy a graficar aquí en nuestro pizarro. Entonces, queremos empezar nuevamente con el tema de la fe. Regresemos a la fe. Pero dice que la fe, dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que por fe, nosotros podemos crear cosas. Pero para eso, nosotros tenemos que tener nuestra mente, ¿sí? Súper clara de lo que queremos lograr. Para eso, nosotros tenemos que estar decidido. El primer punto de partida es tener la disposición de aprender, ¿sí? Y cambiar, ¿sí? Básicamente nuestra realidad. ¿Por qué? Porque la realidad, dice que las creencias, ¿sí? La fe es creer, ¿sí? Por eso dice, sin fe, dice que la fe viene por el oír, viene por el escuchar, ¿sí? En su palabra lo dice. En este caso, una metáfora muy abierta. Dice que la fe es creer. Pero nosotros, ¿cómo creemos? Igual en Romanos dice, ¿cómo creeré si no hay quien me enseñe? ¿Cómo predicaré si no hay quien me predique? Entonces, Dios, desde ahí nos deja que en la vida, todos los seres humanos somos líderes o seguidores. En algún momento de nuestra vida, nosotros nos convertimos en líderes o somos seguidores. Seguidores, estamos hablando del aprendizaje, ¿sí? Y cuando nosotros somos líderes, pues se trata de la enseñanza. Una frase muy bonita que una vez le escuché a Marisabel decir que el que no está creciendo está menguando, está muriendo, ¿verdad? Entonces, dice que esas creencias, lo que nosotros vamos creyendo a medida que va aumentando nuestra fe, debe transmutarse, debe transmitirse, debe compartirse, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros aprendemos es que cuando sea de enseñanza y de crecimiento para nosotros como seres humanos, debe compartirse, ¿sí? Yo siempre digo la enseñanza, ¿sí? O el conocimiento, la información, es como un pastel de chocolate, ¿sí? Imagínese que usted tiene un pastel de chocolate, pero el día de mañana se caduca, ¿sí? ¿Qué haría usted con ese pastel de chocolate que el día de mañana se caduca? Automáticamente usted va a pensar en saciarse de ahí a su familia, de ahí a sus amigos, de ahí a sus vecinos, ¿verdad? Más o menos así se trata con todo el aprendizaje que nosotros recibimos. Cuando se trata de un aprendizaje positivo, ¿sí? Obviamente recuerden que la verdad es relativa. La verdad en sí no existe la verdad, ¿no? La verdad cada quien dibuja su verdad o crea su verdad a su conveniencia, como le plazca. Eso ya es un tema muy, muy, muy personal. Pero nosotros, ¿cómo sabemos que una verdad es positiva? Cuando tiene resultados positivos, ¿sí? Las creencias se miden en resultados. Y obviamente esos resultados se miden... Estos resultados se miden con qué? Con actividades, con acciones. Creo que ya más adelante vamos a ir avanzando. Ya estoy preparando motores nada más para que generara esa expectativa muy bonita de nuestra capacitación. Listo. Entonces dice que la fe viene por el oír. La fe, la creencia. El ser humano, nosotros cuando nacemos, nacemos con creencias muchas veces limitantes, ¿no? En el mayor de los casos nacemos con creencias limitantes, en base a Dios, en base al dinero, en base al éxito, ¿sí? Y básicamente existe una herramienta poderosísima, poderosísima, que desde que la practico, sí, he obtenido unos resultados increíbles, increíbles. Cosas que en mi vida me imaginé alcanzar, las he alcanzado con estas herramientas, que es una de varias herramientas. Y una de esas herramientas poderosísimas se llama PNL, o programación neurolingüística. ¿Qué es la PNL? ¿Qué es la programación neurolingüística? Como su palabra indica, es programar nuestro cerebro a través de la lingüística. Los seres humanos por naturaleza somos lingüísticos. ¿Qué quiere decir? Que somos, nosotros aprendemos por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que tocamos, por lo que palpamos, ¿sí? Esa es la forma más fácil que el ser humano tiene de aprendizaje. Y recuerden que el aprendizaje significa, ¿sí? Lo desarrollamos en una creencia. Y la creencia es la fe. ¿Ok? Entonces, a medida que vamos aprendiendo, a medida que nuestra fe va aumentando, ¿sí? Obviamente, para eso necesitamos herramientas. ¿Sí? Es como que tú quieres construir una casa, tienes todo el deseo de hacerlo. ¿Sí? O quieres llegar a tu JV. Quieres llegar a tu distribución, a tu nivel de uno, de dos, de tres, Blue Royal. Quieres llegar a alcanzar una meta. Pero si no tienes las herramientas, ese deseo, ¿sí? Se convierte solo en una ilusión, ¿sí? Porque por más que tú tengas el accionar, quieras accionar, pero no tienes las herramientas, pues se va a quedar estancado. Esas herramientas en la parte mental, en la parte neuronal, se llama PNL. Programación Neurologística. Hay algo que nos dice la ciencia, ¿sí? Que la PNL es un sistema, ¿sí? Es un sistema de formación para la modificación de conductas, que nos permite alcanzar el éxito en todo aquello que consideremos aplicarla. ¿Sí? Entonces, es una herramienta que debemos aplicarla. Si no aplicamos esta herramienta, pues, o la información que estamos recibiendo no la aplicamos, pues, no sirve absolutamente. Nada es como que fuéramos un barco, un buque submarino bien equipado, ¿no? ¿Sí? Pero si no la ponemos en práctica, no le ponemos a bordo, pues, no sirve absolutamente nada. Todas las herramientas que nosotros vamos aprendiendo a través de la PNL. Y la ciencia nos indica que el ser humano, ¿sí? Nosotros tenemos algo que se llama plasticidad. Nuestro cerebro tiene algo que se llama plasticidad. ¿Qué es la plasticidad? Básicamente nos indica que nuestro cerebro, ¿sí? Es un músculo que se expande. Anatómicamente nuestro cerebro se expande a medida que comenzamos a creer o comenzamos a recibir información de cualquier forma. Visual, auditivo, kinestésico, que todo eso ya hemos escuchado, ¿sí? Pero a medida que nosotros vamos conociendo, ¿sí? ¿Qué pasa con nuestro cerebro? Se comienza a expandir. Eso se llama plasticidad, ¿sí? Y básicamente, si dice que nuestro cerebro se puede expandir, así deben ser nuestras ideas. Así deben ser nuestros pensamientos, ¿sí? Dice igual en un libro muy bonito, La magia de pensar en grande, que nuestro mundo físico es el resultado de nuestro mundo interior. Pero, ¿qué abarca en nuestro mundo interior? La parte espiritual, la parte emocional, la parte afectiva, la calidad de nuestros pensamientos. Todo eso es el conjunto de qué? De nuestro mundo físico, ¿de acuerdo? Hablando acerca de nuestros resultados. Ya vamos a conversar un poquito más adelante. De la fórmula del ser humano, ¿sí? La fórmula del ser humano, y recuerde, que es nuestro ser, es nuestra esencia, es lo que nos identifica como seres humanos. Pero, ¿qué quiere decir que si nacemos pobres, tenemos que morir pobres? Esa es la ventaja de la plasticidad, que si nuestro cerebro se expande, nuestras ideas también se deben expandir. Se pueden expandir. Quiere decir que nuestra mente se puede hackear. La codificación de nuestros pensamientos se puede hackear. Todo lo que tú ingresas a tu mente, puedes ponerle a favor tuyo, o también le puedes poner en contra tuyo, en el tema de tus pensamientos. Y todo, pues, como ya venimos conversando, estamos hablando acerca del primer punto de partida, es tener la disposición de aprender. ¿Qué quiere decir? La decisión, ¿sí? El ser humano, por naturaleza, gracias a Dios, nos ha regalado un don, que es el don de libre albedrío, de escoger, de decidir, qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Obviamente, muchas personas que viven en confusión por falta de conocimiento, por falta de tener estas herramientas, y no salimos de círculos viciosos, ¿verdad? Que aparentemente estamos bien, pero nos mantenemos estancados. Nos mantenemos estancados y nos quedamos estancados. Y parece que avanzamos, pero después de unas dos, tres semanas nuevamente retrocedemos. Es porque nuestra fe, nuestras creencias, no están basadas en algo fuerte, ¿sí? Y eso es el poder de la decisión. El día de hoy les voy a dar varios tipsitos para nosotros, ¿sí? Trabajar en el nivel de nuestros pensamientos. O sea, el día de hoy vamos a tener un reto. El reto es apagar nuestra manera, nuestra antigua manera de pensar, y vamos a renovar nuestros pensamientos, ¿sí? Para lo cual les voy a dar varios conceptos para que podamos hackear nuestra mente, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo, hackear nuestra mente. Si usted está el día de hoy inconforme con lo que tiene, dice, me cansé de tanta basura, me cansé de tanta vaina, ¿sí? Está tomando la decisión. Pero recuerde, para la decisión necesita tips, necesita herramientas. Esas herramientas, pues, con mucho cariño les voy a dar el día de hoy. Bueno, primera herramienta, pues, bueno, antes de compartir las herramientas, sabemos que la fe, ¿sí? Tenemos que tener varios puntos acerca de la fe. Gracias a Dios, yo siempre diré que soy un hombre muy bendecido, ¿sí? Primero, porque tengo a Dios en mi corazón. Segundo, porque tengo una empresa maravillosa que se llama High Side Enterprises. Sí, tengo mentores en la compañía como Majestic Network, como Jire Group, como Scorpex, ¿sí? Y como cada uno de los mentores que yo he desarrollado, como ya en un principio, pues, agradecí. Gracias a Dios, tengo estas personas que me puedo apalancar. El apalancamiento, Robert Kiyosaki dice que es lo mejor que una persona puede tener para desarrollar una red de mercadeo, ¿sí? El apalancamiento, ¿sí? Entonces, nosotros, obviamente, lo hacemos porque tenemos fe, ¿verdad? Por los resultados de esas personas. Porque si tú ves una persona que no tiene resultados, pues, como que dudas un poquito, ¿verdad? Pero bueno, eso ya vamos a hablar más adelante. La fe. Fe en Dios, fe en la empresa, fe en el producto. Imagínense, chicos, que tenemos algo maravilloso, que es un producto de 50 años de garantía. Oye, tú, ponte tú en los zapatos de un cliente. Imagínate que compras un Chevrolet, ¿sí? O un Mercedes-Benz a precio de Chevrolet y con garantía de por vida. ¿Cómo te sentirías? Así me siento yo cuando hablo del producto. Un producto que en mi vida son cerca de 10, 11 años. Recuerdo la primera vez que le hicieron la demostración a mis papás, porque nosotros salimos, fuimos también clientes de Royal Prestige. Mi hermana María Fernanda con Diego Larco nos hicieron la demostración en la casa. Yo, obviamente, 10 años atrás, yo no estaba muy atento, ¿no? Al tema de la cocina. Pero le vi a mi abuelita, que actualmente tiene 93 años. Estamos hablando cuando tenía 83 años. Mi abuelita decía, yo me acuerdo que ella dijo, mija, yo pongo 20 dólares para la cuota. Es porque el producto es maravilloso, muchachos. O sea, tenemos un producto espectacular, ¿sí? Ese apalancamiento en el producto, en la empresa, en la capacitación, en los entrenadores, en el sistema que tenemos es maravilloso, ¿sí? Eso no podemos dudar, ¿sí? No duden en el, primero en Dios, obviamente, según en la empresa, en el producto, hablando del tema de negocios, ¿sí? Pero sobre todo, chicos, no dudemos en nosotros. Nosotros como individuos nacimos ya con herramientas. Dicen que unos, que un líder se hace, otro se nace. Nosotros, pues, nacemos ya con esos deseos de superación, desde que está el esperma, luchando, luchando. Usted fue un luchador, usted fue un vencedor. Somos vencedores. Desde antes de nacer ya somos vencedores. ¿Ya? Obviamente que estamos en este planeta Tierra, primero, dice, para hacer contacto con la vida eterna, conocer a nuestro Padre, conocer. Y, obviamente, cuando nosotros conocemos a Dios, nuestra fe aumenta. Te sientes una persona súper poderosa. Imagínate ser el hijo de Dios. Ser el hijo del rey, de reyes, de señores, de señores, del creador de este universo. Imagínate eso, por un momento. ¿Cuándo han visto un hijo, un rey o un príncipe pobre? Y no pobre económicamente. No, porque estar sin dinero, ¿sí? Es algo momentáneo. Es algo momentáneo. La cosa es que nosotros estemos, generemos una riqueza aquí. Primero, en nuestros pensamientos. Solo ponte a pensar, ¿qué nos dejó este tema de la pandemia? Tal vez muchos fracasamos en el tema de los negocios, nos sentimos frustrados. Pero otros les sacamos el provecho, ¿sí? Y comenzamos a generar relaciones más estrechas con Papito Dios, con nuestro creador, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando tú comienzas a trabajar en tu fe. Y cuando tú sabes que tienes a alguien, ese ser, esa esencia, ese espíritu, esos ángeles atrás tuyo, te vuelves una persona imparable. No hay nadie que te detenga, ¿sí? Por eso esa conexión, chicos. Y no les hablo de religión, porque Dios primero dice que Dios no es religión. Dice que la palabra de Dios no es para convencer a nadie. No, les hablo de una creencia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible alcanzar todo lo que tú te propongas. Tienes que tener, tienes que tener fe. Sí, por eso es el pilar fundamental. Más que técnicas de ventas, más que técnicas de negociación, más que lo que sea, tienes que tener esa fe. Que si tú crees, lo creas. Pero recuerda que hay fórmulas. Para creer, tienes que conocer. Tienes que aprender. Tienes que apalancarte. Tienes que dejar a un lado el ego. ¿Sí? Muchas personas, pues, yo en estos 10 años hemos tenido un desfile de modas, digo yo, desfile de carpetas. Y vienen personas, pues, con el ego granísimo, ¿no? Sí, yo soy así, yo soy asado, cocinado. Le pones en el campo, no se la creyó. Y si no se la creyó, por más que le regales lo que le regales, así le regales el producto, no se la cree. Es como en la venta. Nosotros vamos a la casa de un cliente aplicando el primer cierre, que es el cierre por conclusión, ¿verdad? Pero obviamente ese cierre por conclusión no nació de la noche a la mañana. Pasó un proceso de capacitación, pasó un proceso de entrenamiento. ¿Sí? Tú viste el producto, parpaste, te impactaste con la gota de agua, te impactaste. Cuando hablamos de que cocinas sin aceite, al vapor, en menos tiempo, te impactaste. Ahí comenzaste a creer en el producto. Después comenzaste a ver el nivel de ganancias, te apalancaste en un distribuidor, ves que cambió de auto, ves que su estilo de vida cambió. Pero sobre todo viste que tu reclutador o tu distribuidor es cada vez más humilde, cada vez es más sencillo, cada vez es más amoroso. ¿Sí? Cada vez es más respetuoso. Entonces tú comienzas a creer en la compañía y dices, yo quiero ser así. ¿Sí? Porque hay muchas personas que dejamos en el camino, lamentablemente, cuando no tenemos este tipo de información, que no nos quieren volver a ver, ni en pintura. Ha pasado, sí ha pasado, por falta de información, por falta de conocimiento. Pero a medida que pasa el tiempo y tenemos este tipo de charlas, este tipo de emprendamientos, tú dices, guau, yo quiero ser así. Porque veo que hay personas en la compañía, primero que son seres humanos, ¿sí? Que se interesan por el bienestar de uno. ¿Sí? Entonces tú comienzas a creer, comienzas a creer tu entorno. ¿Ok? Entonces comenzamos a creer en nosotros mismos, porque tomamos la decisión, porque el primer punto de partida es tener la disposición de aprender, cambiar y tomar la decisión. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Listo. Seguimos avanzando con respecto a nuestra fe. Y dice que para nosotros alcanzar nuestra meta, tenemos que tener varios tipsitos. Les voy a dar varios consejitos. Primero, número uno, decidete o decide soñar. Dice que el éxito primero se crea en nuestra mente. Primero se crea en nuestra mente. Acuérdense la fórmula de, ya bueno, ya les escribo la fórmula del ser, que es básicamente ser, hacer y tener. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas, cuando no tenemos este tipo de información, queremos primero tener, como santo Tomás, ¿verdad? Ver para creer. Dice que nosotros tenemos que invertir esa fórmula que nos dejó santo Tomás, que es creer para poder ver. Pero creer, ¿qué cosa creer? ¿Qué es lo que tú quieres alcanzar? ¿Qué es lo que tú quieres soñar? ¿Por qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? Te has hecho estas preguntas. Si no, pregúntate, te reto. Recuerden que el reto, chicos, del día de hoy es aprender, ¿sí? O apagar nuestra antigua forma de pensar y renovar nuestros pensamientos. Ese es el reto. Si es que lo quieres hacer, obviamente. Si no, pues no pasa nada. Seguiremos siendo amigos toda la vida. Entonces, el objetivo de esto es aprender a soñar. Decídete a soñar. Dice que Dios nos regaló ese don. Los seres humanos somos los únicos seres que Dios creó con el poder de crear, de soñar. Sí, de soñar. Estamos hablando de crear, ¿sí? Todo lo que tú te imaginas, todas las maravillas del mundo, no se hicieron así. Primero empezaron aquí, ¿verdad? En alguien que soñó. Las películas que nosotros vamos al cine, los autos que nosotros vemos en la calle, los celulares que tenemos en la actualidad. O sea, todas esas cosas empezó no por sinergia o por arte de magia, sino empezó primero aquí, ¿sí? Mira, todo lo que nosotros estamos logrando como compañía, como Royal Prestige Ecuador. Chicos, es algo increíble. En todos los años de experiencia que yo llevo en la compañía, no he visto un crecimiento tan grande y sobre todo tan enriquecedor. Porque veo que muchas personas están cambiando su vida y están ayudando a cambiar la vida de los demás desde el amor, desde compartir, desde esa fe de las personas pues que sigan creciendo y sigan creyendo en el negocio. Y vemos que este es un negocio tan bonito que no se enriquece en uno solo. No, nos enriquecemos absolutamente todos. Y recuerden que el nivel de riqueza no es la parte económica, es el tema de nuestros pensamientos. Acuérdense siempre de eso. Primero empiecen sus pensamientos, lo que tú puedes soñar, lo puedes crear. Lo que crees, lo creas. Como dice nuestro leoncito, ¿verdad? Lo que crees, lo creas. ¿Correcto? Entonces, el éxito, decide el éxito en tu mente. Sueña en grande. Entonces, si Dios nos regaló ese es algo maravilloso, ¿sí? Esa capacidad extraordinaria que Dios nos otorgó a los seres humanos de poder soñar, ¿por qué nos limitamos? No sé si se acuerdan ustedes, había un, cuando, antes de que salga el comercial o este programa, Atrévete a soñar. No sé si se acuerdan. Y decían, ¿qué harías con un papel, un lápiz y una moneda? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué harías si tus sueños dependieran de un lápiz y una moneda? ¿Qué soñarías? ¿Qué te atreverías a soñar? Entonces, muchas personas comenzaban a hablar, ¿no? Que sí, yo me compraría una casa, compraría... Claro, cuando nosotros comenzamos a soñar, cometemos un pequeño error y comenzamos a soñar y comenzamos a aplicar el tema de la fórmula del ser. Acuérdense que es la fórmula del ser. es el ser, el hacer y el tener. Y se ve bien así, ¿me lo hizo? Con el espíritu de marcador. Entonces, muchos, claro, cuando hablamos de la parte económica, ¿sí? Comenzamos a... y pensamos que soñar es tener cosas. ¿Ya? Y cometemos ese gravísimo error. ¿Sí? Comenzamos de atrás para adelante. Cuando nosotros debemos empezar por nuestra identidad, ¿sí? Que es nuestro ser. ¿Ok? Entonces, cometemos el error de comenzar a soñar en cosas materiales. Está bien, no está mal, está súper bien. Pero para que esas cosas materiales se vuelvan una realidad, ¿sí? Yo les invito a que comiencen a formular, cambien la fórmula y comiencen a trabajar desde el su ser. ¿Sí? Cuando hablamos de nuestro ser, es lo que... Ya se ve bien. ¿Sí? Es lo que a nosotros nos identifica nos identifica. Recuerden, nuestro ser es lo que a nosotros nos identifica como seres humanos. Ok. Ya nos damos cuenta, ya nos damos cuenta que en la compañía, ¿sí? Alguien que tiene mucho éxito y tú ves desde la parte económica es ser un distribuidor nivel uno, un blue, un royal, ¿sí? Que ya no están pensando tanto en la parte... No sufren tanto en la parte económica, ¿verdad? Tú te das cuenta de esas cosas. Tú ves por los resultados que ven, ¿sí? Yo les hablo desde mi tema personal, ¿ya? Pero obviamente yo que he tenido la oportunidad de reunirme con varios distribuidores, varios blue, varios royal en la compañía, me doy cuenta que ellos han cambiado de algo muy interesante que es su ser, ¿sí? Cuando hablamos de su ser, estamos hablando de lo que a ti te identifica como individuo, individuo, ¿ok? Cuando tú comienzas a desarrollar, comienzas a cambiar, a transformar en la calidad de tus pensamientos, ¿comienzas a qué? Por ejemplo, todos queremos ser exitosos, ¿sí o no? ¿Quiero ser exitoso? Tú defines lo que es exitoso para ti, ¿sí? Para mí, ¿qué es ser exitoso? No es tener propiedades, les digo honestamente, no tener autos, eso es lo de menos. Yo podría ser exitoso en mi primer carro que me compré, que fue un Suzuki Forza, ¿sí? De 93, porque tenía mi primer carrito, ¿sí? Yo podría ser exitoso en ese carro, eso es lo de menos. Pero el éxito va de la mano. ¿Quieren conversar algo? ¿Alguien abrió el micrófono? Edwin Balcazar, ¿quieres compartirnos algo? ¿No? Ok. Chévere, chévere, mano. Ok, es que si no ponen, si prenden el micrófono yo les escucho, entonces, me supongo que quieren compartirnos algo, si no, pues al final, pues podemos conversar un poquito, no hay ningún problema. Esto quiero que sea un conversatorio, recuerden que la verdad es relativa, ¿sí? Pero siempre y cuando que esa verdad que nosotros vayamos a hablar, ¿sí? Tenemos, Dios nos dejó algo muy bonito, dice que el ser humano nosotros somos inteligentes, que ser inteligente es el saber qué hacer, ahí tú te das cuenta que eres una persona inteligente. Dios también nos regaló algo que se llama prudencia, y la prudencia es y la prudencia es ¿cuándo actuar? ¿sí? Y también nos regaló algo que se llama sabiduría y la sabiduría es cómo aplicarlo, ¿sí? Cómo aplicar esa información que estamos recibiendo, que es el inteligente, el sabio y el prudente, ¿de acuerdo? Entonces, todos queremos ser exitosos, cuando queremos ser exitosos, claro, para nosotros el sinónimo de éxito es cosas materiales. Yo he venido trabajando, les digo muy honestamente, no en el nivel de las cosas materiales, desde mi punto de vista. Hoy, pues, gracias a Dios, tengo el carro que siempre soñé, vivo en el departamento que siempre soñé, gano lo que, gracias a Dios, gano muy bien, ¿sí? Pero sobre todo, yo algo que me puse a pensar, y sé que el dinero viene a ti cuando tú le encuentras cosas positivas a ese dinero. El dinero viene a ti cuando tú aplicas o colocas o utilizas ese dinero siempre para el beneficio común, no beneficios personales, ¿ya? Ahí regresa el dinero. Les digo porque yo he vivido 10 años, gracias a Dios, desde que empecé en la compañía, desde que fui el mejor vendedor en el 2011, siempre tuve plata, siempre tuve dinero, pero siempre también tenía escasez, o sea, ganaba 3 mil, gastaba esos 3 mil, nunca pude ahorrar, ¿por qué? Porque mi meta principal era el tener, tener un auto, tener una casa, tener cosas, ¿sí? Y no me, no me importaba mi entorno, ¿sí? No me importaba mi entorno, no me importaba mis socios, no me importaba mis padres, no me importaba a nadie, solo me importaba a mí mismo, entonces, quiere decir que ese dinero que yo estaba ganando, ¿sí? No beneficiaba a nadie más, ahora yo comprendo esto, ahora les digo, después de 10 años de darme contra el mundo, y ahora que comprendo esto, chicos, no se imaginan lo gratificante que es que mis socios se hagan JVs, que nuestro equipo comiencen a crecer, comiencen a comprarse cositas, comiencen a darles bonos, darles viajes, o sea, es que enriquecedor que es ganar, pero compartiendo esa oportunidad con otras personas, es lo más hermoso, entonces, comenzar a desarrollar algo que es individuo, pero comenzar a ser exitoso en mis pensamientos, nosotros, pues, como en la organización, yo le invito, todos, desde que empiezo este negocio, este negocio no es de vendedores, ojo, este negocio no es de ventas, este negocio es de liderazgo, es de aprender a liderar, es de aprender a delegar, ¿sí? Entonces, un tipsito para que usted pueda tener cosas, comience a trabajar en su éxito personal para el beneficio común, que usted sea un canal de bendición, que usted sea una herramienta que Dios utilice en este, trajo a este planeta Tierra para el beneficio de la sociedad, eso, nosotros manejamos un sistema que yo aprendí de Cristian Tito, que es la naturaleza del negocio y me quedó tan grabado en mi corazón que yo siempre cuando recluto les hablo, cuando ya empezamos el curso, les hablo acerca de la naturaleza del negocio y el cuarto punto de la naturaleza del negocio es dejar un legado, un legado de información, un legado que si tú no estás a o b, te toca partir de este planeta Tierra, las personas pues digan, wow, por medio de esa persona pude ayudar a más personas y comenzamos a ver, yo les invito a ver esta película Cadena de Favores que es hermosísima, claro, cuando no tienes esta información, el único que tú en nuestro corazón es el ego, en nuestros pensamientos es el ego, el yo tener, ¿sí? Y no trabaja el yo ser, cuando nosotros somos, ¿sí? Trabajamos en el yo ser, comenzamos, ¿qué? Accionar, acciones, recuerden, ¿por qué? Porque la fe sin obras es muerta, por eso vamos a hablar más adelante, ¿sí? Me van comprendiendo este pilar fundamental que estamos hablando que es la fe, que es el ser, ¿sí? Me van comprendiendo, ¿verdad? Chévere, si no igual me escriben o al finalizar pues anoten todas las preguntitas y vamos respondiéndolas con mucho cariño, ¿listo? Entonces, primero punto para transformar nuestra vida, pues salir de lo que queremos o de, si estamos cansados de tanta vaina es, ¿sí? Desaprender, apagar nuestra antigua forma de pensar y con estos tipsitos que el primero es decide soñar, sueñen grande, por Dios, sueñen grande, pero ya te estoy diciendo no sueñes solo en las cosas materiales, no seas chuncho, verás, ya te estoy diciendo no sueñes solo en las cosas materiales, eso viene por inercia, eso viene por sí solo, sueña en tu crecimiento personal para que ese crecimiento personal pueda ayudar a más personas, sueña que todo lo que tú quieres lograr, ¿sí? pueda, se beneficie en otras personas, no solo tú, acuérdate del pastel de chocolate, comparte, comparte tus sueños y obviamente haz de las de tu equipo, de tu entorno, parte de tus sueños, ¿ok? Listo, soñar. El segundo, el segundo punto es decidete a triunfar, qué hermoso que es el tema de decidir, ¿sí? triunfar, ¿no? Y para concluir, para que no que quede concluido el anterior el tema del soñar, dice que soñar es anhelar con plan de acción y pasión, soñar, es anhelar con plan de acción y pasión, pero también puede existir el fantasear, que es el fantasear, es darle rienda suelta a nuestra imaginación y despertar en el mismo lugar, imagínate, eso es fantasear, es la diferencia entre fantasear y soñar, ¿sí? Obviamente que para nosotros también, chicos, para aprender a soñar, primero tenemos que reflexionar, tenemos que, tenemos que valorar, es necesario aprender a reflexionar para que aprendamos a valorar primero lo que nosotros somos, ¿sí? Y administrar lo que nosotros tenemos ahora, ¿sí? y sobre todo ser agradecidos, ¿ya? Para poder soñar tenemos que aprender, sí, hacer ejercicios de reflexión, despiértate más temprano, comienza a leer cosas positivas, obviamente recuerda que los seres somos lingüísticos, por eso es importante la PNL, la programación neurolingüística, es importantísimo porque los seres humanos somos lo que vemos, lo que escuchamos, lo que topamos, lo que palpamos, ¿sí? Y si te quieres convertir en un líder, ¿sí? En un buen vendedor que es servicio al cliente, un buen liderazgo que es también ser un vendedor para tu equipo de trabajo, tenemos que aprender y hacer ejercicios de reflexión, ¿ok? Entonces tenemos que ser capaces de aprender a reflexionar y valorar lo que tienes, ¿sí? Valora lo que tienes, agradece lo que tienes y de ahí comienza a transformar nuestros pensamientos, ¿sí? Para que no quede inconcluso esto, recuerden lo que dijo Walt Disney, si lo puedes soñar lo puedes lograr, entonces todo empieza por nuestros pensamientos, ¿sí? Para concluir el tema del sueño y recuerda, soñar es anhelar con plan de acción y pasión, eso es soñar, por eso dice la fe sin obras es muerte, o sea, la fe sin obras no existe, ¿sí? Un sueño sin acción es una ilusión, punto, ¿sí? Háblame por tu, yo te hablo por mi fe, tú háblame por tus obras, punto, yo te hablo por mis obras y mis obras van a hablar lo que yo te estoy diciendo, por mi fe y es un proceso, recuerde que usted vino a este mundo, chicos, a no competir con nadie, usted no está aquí compitiendo con nadie, usted está creciendo por usted mismo, usted está compitiendo con su yo antiguo, ¿sí? Usted tiene que aprender a competir con su yo interior, no con sus compañeros, ¿no? Obviamente que existen esas competencias sanas, bonitas, de chéveres, pero eso básicamente nos ayuda también a nos meter un poquito de presión, eso es hermoso, eso es precioso, ¿sí? Yo me acuerdo en la vieja escuela, en nuestros mejores momentos, pucha, ¿cómo superar esas cosas? No, es algo bueno, que realmente se me vienen esos pensamientos a la cabeza y me da ganas salir a vender ahorita, pero bueno, ya nuestra forma de pensar tiene que ir evolucionando, ¿verdad? Bueno, entonces soñar es anhelar con plan y acción y sobre todo con pasión, con algo, con vehemencia, con algo que vos dices, ve, me levanto porque quiero alcanzar este sueño, pero recuerda, ese sueño tiene que estar anclado con el beneficio común, para que regrese a ti, para que se haga una realidad, tiene que estar beneficiado un entorno común, tu familia, tus hijos, tus hermanos, tus seres queridos, tu equipo de trabajo, ¿sí? Tus vecinos, todos, siempre tienen que beneficiarse todos de tus sueños, ¿sí? de esas metas, ¿ok? Entonces, ahí por eso es la importancia del reclutamiento, es algo espectacular, es un regalo, tenemos el poder, chicos, de crear cosas, solo compartiendo la oportunidad a una persona de nuestro negocio, hablando desde el amor, ¿ok? Y fantasiar es darle rienda suelta a nuestra imaginación y despertar en el mismo lugar, eso es imaginar. Ok, segundo tipsito dice, decide triunfar. Hay un libro muy bonito, no sé si han escuchado una película que dice la culpa la tuvo el otro, muchas veces nosotros somos actores fundamentales y principales de esta película, la culpa la tuvo el otro y comenzamos a culpar a todo el mundo, ¿sí? Y nos comenzamos a enfrascar y nos enfocamos en los problemas, ¿sí? ¿y qué pasa cuando tú te enfocas en un problema, amigo, mi amiga? Nunca vamos a salir de eso, nunca vamos a salir de los problemas, jamás vamos a salir si nos enfocamos solo en los problemas. Dice que cuando Dios a través de Moisés sacó al pueblo hebreo de Egipto, ellos estaban siendo esclavos, ¿no? O sea, como sea, tenían comidita, lo que sea, etcétera, y obviamente Moisés quiso liberar, Dios quiso liberar a su pueblo de la esclavitud y llevarle a la tierra prometida, un lugar maravilloso, lo que tú te imaginas hermoso, multiplícalo por un millón, ya, a ese lugar estaban destinados el pueblo, el pueblo hebreo, pero ¿qué pasaba? Dice que de Egipto a la tierra prometida estaba más o menos un promedio de 40 días, estuvieron 40 años en el desierto, dándose vuelta, y aunque tenían maná, aunque no les, su calzado no se desgastaba y todo era algo espectacular, comenzaron a dudar y comenzaron a decir, yo quiero regresar a ser esclavo, por lo menos ahí sabía a dónde iba, y dice que Dios le dijo a Moisés que, yo le, dice, yo te saqué de Egipto para probarte, para afligirte, para saber ve lo que hay en tu corazón, y recuerda que nada impuro entrará a esa tierra prometida, y por eso entraron solo dos, Josué y Caler, es una historia maravillosa, ¿a qué quiero decir de todo esto? Que ellos comenzaron a culpar, culparle a Moisés, culparle a sus compañeros, comenzaron a culpar, a culpar, a culpar a todos, y Dios no le gustó, no le vio, no vio con buenos ojos esas cosas, ¿sí? Y hubieron dos valientes que se esforzaron, por eso Josué 1.7 dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, ¿verdad? Hubieron dos valientes que, aunque tenían problemas, aunque tenían aflicciones, ellos estaban, sí, siempre trabajando para buscar soluciones. Nosotros en la vida fuimos creados para ser unos solucionadores de problemas. Si no quieres tener problemas, quédate encerrado en la casa. Y aún así, vas a tener problemas. Dice que Dios nos creó en esta vida para nosotros ser solucionadores de problemas. Otra vez estaba, estaba leyendo un sticker muy chistoso que decía, el físico enamora, sí, el físico enamora, pero ¿quién encuentra una persona solucionadora de problemas? Eso es otro nivel. Entonces, los hombres, las mujeres, nos enamoramos no solo del físico, nos enamoramos de personas que tienen soluciones, siempre buscan soluciones. Hablando de la parte emocional, imagínate en el tema del reclutamiento. Tú, imagínate tener un distribuidor, un líder que se ahoga en un vaso de agua. Imagínate cómo sería esa organización, por Dios. Y si eso te está pasando, tranquilo, tranquilo, que a todos nos pasa, a todos nos ha pasado. Ahora estás teniendo herramientas para que no te ahogues en ese vaso de agua, tomando la decisión de triunfar. Tú tomas la decisión de triunfar cuando tú no quieres ser partícipe de esa película, la culpa la tuvo el otro. Cuando tú te comienzas a trabajar y comienzas a ser responsable de tu vida, vas a comenzar a triunfar y vas a comenzar a ver cosas que antes jamás has visto. Cuando te decidas dejar de culpar. Es que mi JB, es que mi distribuidor, es que no me acompaña, es que es que comenzamos a cambiar los esques y comenzamos a tener un montón de esques. Es verdad. Yo aprendí algo, mis amigos, que los triunfadores comenzamos a cambiar excusas por propósitos. Claro, comienzas a cambiar las excusas por propósitos claros y vas a ver que tu vida comienza a triunfar. Es que mi JB no me acompaña. Propósito, hazte JB. ¿Sí o no? Es que mi JB no me enseña. Propósito, hazte JB. Ya, propósito, claro, y comienza a trabajar con tu equipo, comienza a formarte tú como JB. Chicos, tenemos algo maravilloso, ahora tenemos algo espectacular que hace 10 años no teníamos, que es HighSite, que es YouTube. Tú pones en YouTube cómo ser un JB, cómo ser un Blue, un Royal, en Royal Prestige. Está absolutamente todo, absolutamente todo. Te tocó un distribuidor hecho pedazos, así nos ha tocado, así nos ha pasado. ¿Quién no pasó por eso de la vieja escuela? Todos pasamos por eso. Ahora ya está todo creado en Internet. Tú pon cómo ser un de uno, cómo ser un JB, cómo ser un mejor vendedor. Todo te sale ya en las redes sociales. Absolutamente todo. Obviamente siempre y cuando lo hagas desde el amor. Si lo haces por odio, por pica, por celo, por envidia, por avaricia, acuérdate que es lo que pasa con esas personas. El dinero viene, pero se va. Puedes ganar fama por un momento, pero regresa a ver y esas personas ya no están con nosotros en la organización. Entonces acuérdate que todas las cosas que tú tienes que hacer, tenemos que hacer, debe ser siempre desde el amor. Si fueron malos contigo, ya, así es la vida. Cada quien pagará, Dios pagará cada uno conforme a sus obras. Cada quien tendrá su recompensa. Eso se llama karma. Acuérdate, tú no tienes que desquitarte de tu JB, tú no tienes que comenzar a abogar por ellos. No, cada uno es un individuo. Hoy este mensaje, repito chicos, no es nada personal contra nadie. Yo quiero que aclarar que estas charlas que este tema que les estoy brindando es directamente a tu ser. Estamos hablando de ser a ser. Indistintamente el nivel que seas, indistintamente las cosas que te estén pasando son tips que te pueden ayudar desde hoy, siempre y cuando hoy decides triunfar. ¿Ok? Entonces, acuérdate de eso. ¿Qué pasa si nosotros nos enfocamos en los problemas? Jamás saldremos de ellos. ¿Por qué? Porque nuestra mente se distrae y comenzamos a pensar en la culpa, en la culpa, en la culpa. Por eso es necesario enfocarnos en las soluciones y sobre todo con muy buena actitud. ¿Sí? Sobre todo con muy buena actitud. La buena actitud y la información ¿qué pasa? Comienza a generar nuestro carácter y la vida se trata de formar nuestro carácter. Las personas que están logrando sus metas es porque tienen un carácter, pero obviamente eso se ha venido formando con problemas, con dificultades, con caídas de ventas. ¿Sí? Un montón de cosas. Todo lo negativo que te pasa en el negocio es parte del proceso. Bienvenido al club. Si es que eso no te pasa, no va formando tu carácter. La cosa es enfrentar cómo triunfas enfrentando los problemas con buena actitud, con pasión, con perseverancia. ¿De acuerdo? Tercer consejito dice ¡Uy! Eso, ahí está. Decide tu prosperidad. ¿Sí? Nuestras acciones siguen los pasos de las cosas que nos enfocamos. Por lo tanto, hablemos de aceptar la responsabilidad en lugar de la palabra culpa. Cuando nosotros comenzamos a formar un hábito de aceptar con humildad nuestras equivocaciones, nos mantenemos nos mantenemos libres de orgullo y soberbia, ahí es donde nosotros comenzamos a crecer, comenzamos a prosperar. cuando con humildad, cuando con humildad, sin orgullo, sin celo, comenzamos a hacernos, nos hacemos cargo de nuestras responsabilidades, de nuestros problemas, ¿sí? Vamos a comenzar a crecer. En lugar de responsabilizar a otros, enfrentemos los problemas y usemos básicamente esa palabra bonita que es ser actores irresponsables. Decide tu prosperidad y maneja diversas opciones. Aquí viene algo muy interesante. Yo estaba analizando y chicos, cuando nosotros decidimos nuestra prosperidad en Royal Prestige, tenemos más de 10 formas de hacer dinero en Royal Prestige. Más de 10. Estaba contando, son más, pero tenemos más de 10 formas, más de 10 opciones para nosotros lograr una meta, que es el TV, por ejemplo. somos novatos en la compañía, quiero hacer JV. Tenemos más de 10 formas de hacer JV. No es la única hacer el telemercadeo, quemar bases de datos al frío. Existe, para mí, hacer este negocio de Royal Prestige se ha enfrascado y yo lo relaciono como irnos de pesca. ¿Sí? Tú te vas con diferentes carnadas, vas a diferentes ríos, comienzas a trabajar y te vuelves un bueno para todo. ¿Sí? Eres bueno para puertear, eres bueno para reclutar, eres bueno para llamar al frío, eres bueno para hacer el programa 4 en 14, eres bueno para todo. Eso básicamente nos va a ayudar a controlar nuestra prosperidad. Cuando nosotros manejamos diferentes opciones y nos volvemos expertos en todo. Entonces, yo te digo, amigo, si no te gusta llamar, este negocio es de llamar. Si no te gusta puertear, este negocio es de puertear, tiene que gustarte y eso va formando tu disciplina. Tú puedes el día de hoy salir súper motivado con las palabras que estamos hablando porque estamos programando tu mente, estamos programando tu ser, pero la motivación a veces no es suficiente y ahí es donde tienes que poner, sacar la parte, la disciplina, ¿no? Recuerden que la disciplina es hacer lo que tengas que hacer, tengas ganas o no tengas ganas. Eso es la disciplina, pero esa disciplina con buena actitud va formando tu carácter, acuérdate, en la estructura de nuestro negocio que es tan bonito. Dice, cuando tú decides tu prosperidad y manejas diferentes opciones, esto amplía nuestro éxito. Es por eso que cuando estemos frente al desarrollo de un plan, debemos incorporar la mayoría de opciones. Recuerda que el mapa no es el territorio, no es el destino el mapa, lo que te está pasando ahorita no es el fin. No, no, no. Ponte a pensar y hoy, lunes 29 de marzo, puede ser tu primero de enero. ¿Por qué no? Si ya la semana anterior tú regresas a ver y ves tu bitácora de actividades y no hiciste absolutamente nada, ¿de qué te sirve pensar en eso? ¿Y de qué te sirve estar llorando sobre las demos que no hiciste o las llamadas que no hiciste? ¿De qué te sirve? No te sirve de nada, ¿verdad? Entonces, que hoy sea nuevamente ese comenzar. Que este mes de abril sea aguas mil, pero comienza a trabajar en estas decisiones. Decide la prosperidad. ¿Quieres ser próspero? Júntate con tu reclutador y dile, a ver, brother, necesito trabajar, necesito vender cinco mil dólares. ¿Qué hago? Quiero alcanzar mi franquicia en tres, en seis meses, en el tiempo que sea, pero quiero alcanzar mi franquicia. ¿Qué hago? Comienzas a trabajar en ese plan de acción y tu reclutador te va a decir, ve, tengo este abanico de oportunidades. ¿Quieres puertear? Toma encuesta para el puerto. ¿Quieres hacer telemercadeo? Toma, escribe telemercadeo. ¿Quieres aplicar 4 en 14? Visita a tus clientes que ya les vendiste hace dos, tres meses, prepárales un pastel, saca citas instantáneas y comienza a accionar. Comienza a accionar. Busca tu prosperidad. Acuérdate de la decisión número dos. La culpa la tuvo el otro. No es culpa de tu JB. ¿Sí? Hoy, que estás recibiendo esta información, la culpa o el éxito la vas a tener tú. Hoy, 29 de marzo, la decisión la estás tomando tú. ¿Sí? A mayor conocimiento, mayor condenación, dice la palabra. Hoy tienes conocimiento, hoy tienes información, hoy tienes poder. Pero depende de ti, si buscas o no esa prosperidad. ¿Listo? Perfecto. Vamos al cuarto punto que ya terminamos. Son cinco decisiones nada más. Este me encanta a mí. Decide crear. ¿Sí? Decide crear. A ver, tenemos, tenemos tres chats. Déjenme leer. La fe desea servir es más. Marita, zapatos de otro. Tengo que servir. Gracias por la reunión. Disculpo, ya, no problema. No se ve lo que se escribe en la pizarra. Bueno, no importa, ya te, ya te, ya les voy a ir dictando todo lo que estamos escribiendo. No es, no es nada. No es nada. Listo. Decide crear. Esta es la que más me gusta. Junto, va, va de la mano con el soñar, ¿no? Dice que nosotros somos el creador de nuestro destino, ¿sí? Y de nuestras experiencias. Nosotros no podemos vivir de las experiencias de nuestros, de nuestros reclutadores. Obviamente que nosotros con experiencia, mientras más pasen los tiempos, nos convertimos en personas con un poquito más de experiencia. Yo siempre le digo, no sé si ustedes recuerdan cuando entraban al colegio los famosos bautizos y te apadrinabas de alguien, ¿verdad? Yo les digo a mis, a las personas cuando ya estamos en el curso, en el reclutamiento, les digo, verás, yo soy tu hermano mayor. Yo soy tu hermano mayor. Yo te voy a decir qué es lo que te puede ir bien y qué es lo que debes hacer. Pero si no, pues no hay problema, porque tú eres el que vas a decidir crear o no crear. Tú eres el que decides hacer eso. La decisión está en ti. ¿Sí? Yo, pues, como tal vez tu hermano mayor, ¿sí? Te puedo guiar, mira, si haces eso, vas a tener estos resultados. Puede ser que me equivoque, puede ser que no, pero yo ya te dejo ese bichito, pero la decisión de crear está en nosotros. ¿Sí? Gracias a Dios, repito, Dios nos dejó en un momento en nuestras vidas ser líderes o mentores. Si tú estás apalancado con tu reclutador, si alguien te reclutó y se hizo JB, esa persona está en el camino correcto. Y si tú eres novatito y reclutas más personas, y dices, no, pues, que yo no soy novato y ahora no voy a reclutar, hay algo maravilloso que se llama apalancamiento. Apaláncate en tu reclutador. Hazle trabajar. Recluta, es algo por experiencia. Yo recuerdo cuando estábamos por cerrar el año 2011 para ser el mejor vendedor, mi papá me decía, verás, vamos a hacer este plan de acción. Vos encárgate de vender y comienzas a reclutar al perro, al gato y al garabato. Claro, antes para subir de nivel era un poquito más complicado, pero no decía, comienza a reclutar a todo el mundo. Yo me encargo con tu hermana María Fernanda que ellos eran mis reclutadores, no eran JBs, todavía eran embajadores, nos encargamos de tu equipo y comenzamos a trabajar. Eso es un trabajo en equipo interesantísimo, ¿sí? Y tú te encargas de vender, obviamente ya llegas a un punto de que te conviertas en un experimentado y comienzas a trabajar en apalancamiento con tu equipo de trabajo. No, chicos, les digo algo, no te enfoques en que, ¿y yo qué gano de un recluto? ¿Y yo qué gano? No, por Dios, no pienses como vendedor, piensa como empresario, esta es la oportunidad. Royal Prestige, High Side Enterprises nos da la única oportunidad que personas sin experiencia en negocios podamos crear un futuro maravilloso y dejar un legado incluso hasta para nuestros hijos, siempre y cuando hagamos caso, ¿ok? Un tipsito ahí. Listo, eres el creador de tu experiencia y de tu destino, esto es un hecho concreto, es un hecho concreto, ¿sí? No es que es algo fantasioso, es un hecho concreto. Solo observemos, ¿qué es lo que pasa cuando tú estás molesto? No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado varias veces que cuando estamos molestos todo nuestro entorno se vuelve hostil, todo nos cae mal, ¿sí? Es porque ya lo creamos eso con nuestra actitud, ya comenzamos a generar algo y cualquier cosita, ¿sí? ¿Qué pasa? Agrava esa irritación, cualquier cosita, entonces comenzamos ya a crear, ¿sí? Entonces aquí nos habla el tema de crear, es crear nuestros pensamientos, comienza a trabajar, ¿sí? Con objetivos claros, ¿de acuerdo? Cuando vamos a un lugar determinado nosotros decidimos qué camino tomar, esto nos hace creadores de nuestras experiencias y esta decisión nos hará vivir cosas distintas, hasta para que tú puedas compartir, mira, yo hice esto, 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 comienza a compartir, comienza a vivir experiencias, ¿qué se siente crear a través de un telemercadeo? ¿Qué se siente crear a través de un puerteo? ¿Qué se siente crear a través de un stand? ¿Qué se siente crear? Comienza a vivirlo, pero comienza a accionar, ¿de acuerdo? Procuremos entonces que nuestro tránsito hacia la meta sea gratificante, siempre agradece, si te fuiste a una demostración y no vendiste, agradece, si fuiste a una demostración, ¿sí? Y no te recibieron aunque fuera en la conchinchina, ¿sí? Aunque te tocó ir en burro y a la puerta, tú llamaste 10 de la mañana, le dijiste que ya estás en camino, llegaste a la hora adecuada y te dijo, ¿sabe qué, mijo? ¿sí? Mi esposo está chuchaki, no va a poder recibir la charla, agradece. Si quieres ponerte a llorar, llora, es parte del negocio, ¿verdad? Por experiencia. Te tocó una demo en Nayón, vos vivías en el Valle de los Chillos y confirmaste la demo y fuiste y no te recibió, agradece, agradece. Y ahí, ¿qué pasa? Comienzas a crear cosas. Todo nuestro cerebro tiene algo que se llama sistema de activación reticular, se llama SAR, sistema de activación reticular. Este sistema de activación reticular básicamente es el enfoque, ¿sí? Y cuando tú estás enfocado en algo y cuando llegas a ese camino y tienes esos objetivos, claro, pero a la vez tienes obstáculos, ¿qué pasa? Comienzas a, te comienzas a, te haces más atrevido, comienzas a buscar, llegaste, te dijo que no, no se preocupe, comienzas a portear y comienzas a buscar. Cuando tu sistema de activación reticular está creado, cuando tú decides ser determinado, ¿qué es ser una persona determinada? Quemar los barcos. Veamos qué tal me va vendiendo ollitas, desde allá, game over, este negocio, te va a ir súper mal en el negocio, ya, desde ahí te va mal. Veamos qué tal me va. No empiezas con un pilar fundamental que es la fe. Entonces, comienza a trabajar, comienza a crear, ¿sí? Pero que, obviamente tú creas, comienzas a crear, porque tu fe está súper clara. El crear son las acciones que tu fe viene trabajando, ¿verdad? De eso se trata, decide crear, comienza a accionar, comienza a accionar, acciona, cree, si crees, creas, ok, ¿cuál es el crear? Accionar, el siguiente punto de la fórmula del ser, del yo ser, ¿sí? Yo hago, yo acciono, yo creo, como individuo, yo acciono, ¿sí? Yo creo, yo acciono, ¿de acuerdo? Quiero ser distribuidor, perfecto. ¿Qué acciones hace un distribuidor? Fúndete con un distribuidor. Oye, ¿cómo hago, cómo me convierto en un nivel blue? ¿Cómo me convierto en un nivel royal? ¿Qué debo hacer? Comienza a buscar. Hasta en la palabra lo dice, busca, se te abrirá, Entonces, comienza a crear, pero obviamente va de la mano la fe, si me hago entender. Entonces, tú tienes que tener, decides crear cuando tu fe está fuerte en eso, ¿sí? Y comienza a trabajar como individuo en el yo ser. Listo, ya para ir terminando, viene la parte más bonita que es, decide perseverar. Qué hermoso que es esta palabra. Trabaja todos los días. Dice que el éxito es como construir un edificio. No sé si les ha pasado, yo estaba averiguando algunas, algunas construcciones porque me voy a comprar una casa, estoy buscando comprarme un departamento y los proyectos me entregan de aquí a dos años. Entonces, yo le digo, ah, ok, ¿cuál va a ser mi resultado final de aquí a dos años? Pues voy a ser dueño de esa casa, está en planos de esa casa, o de ese departamento. Lo mismo pasa con la perseverancia. Hoy, estamos decidiendo, estamos decidiendo perseverar y estamos decidiendo que el éxito y la prosperidad es como un edificio que se construye bloque a bloque. Ya, hoy empezamos, listo. Lo que pasó ayer, no se puede llorar sobre la leche derramada. Hoy empezamos de nuevo y empezamos de cero, listo. Aunque se acabe el mes, empezamos de cero. Hoy es lunes, primero de enero, programación, listo. Entonces, comienzas a trabajar un día a la vez, un día a la vez, ¿sí? No intentes hacer todo a la vez porque te vas a saturar de información, te vas a saturar de trabajo y el éxito es disfrutar el camino, ¿sí? Por eso dice que no dejemos de aportar algo a la construcción de nuestro éxito. Esto no quiere decir que nos hagamos esclavos de nuestro proyecto, sino que sepamos que cualquier cosita que nosotros hagamos en nuestro entorno nos puede ayudar a crecer y alcanzar todo lo que nosotros nos propongamos. Cualquier cosita, una llamada, una tarjeta entregada, ¿sí? Una persona que tú le hablas en el Uber, una persona que le ves en la tienda y le hablas del negocio, ¿sí? Ahí está tu enfoque, ¿qué es lo que quieres? Tú tienes que enfocarte y recuerda que nosotros, nuestro sistema de trabajo, Royal Prestige, nos paga por tres cosas, no nos paga por más. Nos paga por tres cosas. Nos paga por vender, por entrenar y reclutar y obviamente por retener personas. Por eso nos paga el negocio, no nos paga por ir a la oficina, no nos paga por hacer vida social, no nos paga por estar chismeando, no nos paga por estar hablando mal de nuestro JV, no nos paga por hablar mal de nuestro reclutador, no nos paga o de nuestro socio, de nuestro recluta, no nos paga la compañía por eso. Nos paga por entrenar, por vender, por entrenar, reclutar y retener. ¿Sí? Tienes que estar súper claro con eso. Les invito, mis amigos, a que comencemos a estructurar un plan de acción de lo que nosotros queremos. Ya para finalizar, actualicemos nuestra mente con estos conocimientos y la programación mental adecuada. Ahora usted pone PNL en YouTube, uf, ya hay un montón de información. Yo, uno de los mentores con los cuales que yo me he certificado y he trabajado directamente es Mauricio Benoiz. Me gusta mucho cómo explica el plan de acción. Hay varios cursos en los cuales ustedes pueden seguir gratuitos y comienza a indagarse un poquito en este tema de la programación. El tema de la programación es un estilo de vida. No es algo que se convierte de la noche a la mañana. No, al principio va a ser complicado. ¿Por qué? Porque queremos que el edificio esté listo para hoy. No. Yo digo, si Royal Prestige nos dice que tenemos que ser unos distribuidores en seis meses, pues, por algo es, ¿no? Si nos dice que tenemos que ser David durante nueve meses es por algo debe ser. Entonces, yo les invito, no trate de abarcar todo de inmediato. No, y el camino, el éxito no es llegar primero, es saber llegar, llegar con bases. ¿Usted de qué le sirve construir un edificio sin bases, sin columnas, sin hacer un estudio de suelo? No le va a servir, ese edificio se va a caer al paso. Y aparte que se va a caer al paso, que son nuestras decisiones, cuando usted toma decisiones por querer llegar y ser el mejor por ego, por hacer el mejor para demostrar al resto y no a su equipo ni a usted, eso trae cola y usted se va a caer, ¿sí? Y el edificio se va a venir encima suyo. Entonces, haga las cosas paso a paso, como dijo Jeff Bezos, paso a paso, pero ferozmente. Que sea un agradecido constante, pero un inconforme permanente, ¿sí? Si usted ya está ganando mil, está ganando dos mil, está ganando tres mil dólares, cuatro mil dólares mensuales, es tiempo de crecer. Como yo les digo, yo gano aproximadamente cinco mil dólares, estoy cansado de ganar cinco mil dólares, quiero más, quiero ganar diez mil dólares, ¿por qué no? ¿Qué tengo que hacer? El doble de lo que estoy haciendo ahora. Y por eso estamos reclutando, entrenando, vendiendo, haciendo que las cosas pasen. Pero un día a la vez, paso a paso, pero ferozmente. Recuerden que los triunfadores no esperan a mañana. Debemos comenzar hoy. Listo, chicos, muchísimas gracias. Que el Señor Jesucristo nos bendiga en este inicio de semana. Salgamos con esa motivación y pongan en práctica toda esta información. Recuerden que la fe sin obras es muerta. La fe, el conocimiento sin acción, no va a servir absolutamente de nada. Si usted ya se plantea, hoy es nuevo y quiere ser JV, planteese de aquí a seis meses, pero llegar al séptimo mes con seis socios. Ese es el éxito. ¿Sí? Ese es el éxito. Para mí en el negocio es llegar a ser distribuidor con un equipo que me facture unos 15 mil dólares. Mínimo. Porque si llego con un equipo que me llega 15 mil dólares de los cuales 10 mil son míos, usted sigue siendo un autoempleado. Y este negocio no es de autoempleados, es de dueños de franquicia. Es de que el dinero trabaje para usted, aprenda a delegar y comience a trabajar con su mentalidad a través de la PNL. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Ha sido un placer para mí dirigir a ustedes a los años, ver caritas nuevas. Sí, déjenme ver por aquí. A ver, caritas nuevas, caritas nuevas. ¿Quién está caritas nuevas? A ver, caritas antiguas ya estoy viendo algunos. Sí, Deguito Albán, Ernestito Zumba, ¿eh? Año de la vieja escuela, ¿sí o no? Caritas nuevas, Mireia, Vladi López, mi hermano del Perú que nos hicimos panas hace muchos años. Qué gusto, mi hermano. ¿Qué más? A ver, prendan las cámaras para verles. Déjenme conocerles aunque sea por esta tecnología maravillosa que es el Zoom. Prendan, prendan las cámaras. A ver, alguien si quiere compartirnos algo, quiere algo que no quedó claro, pues de una vez aprovechemos unos cinco minutitos para terminar y conversar un poquito. Si no, eternamente agradecidos. Gracias por esta oportunidad, Majestic. Gracias, Mauro. Gracias, Marisabel. Gracias, Carlitos Bastidas que están a cargo de la parte administrativa igual de Majestic. Muchas gracias por confiar en nosotros. Muchas gracias por creer en nosotros. Sí, nosotros pues seguiremos creyendo en ustedes como siempre lo hemos hecho. Listo. Que Dios me los bendiga. Patito Gómez, creo que estás ahí con toda la oficina, ¿no? A ver, arriba, toda la gente de Patito Gómez, mano arriba. Eso. ¿Cómo estamos? ¡Royalizados! ¡Royalizados! ¡Eso! Muy bien. Qué lindo, qué lindo este tema de la tecnología. Me encanta que nos podemos ver a la distancia. Jorge González, estamos desde Colombia, ¿verdad? Jorge González desde Colombia. Si no me equivoco, sí, ¿verdad? Y ya sí he visto tus mentorías, mi hermano. Muy buenas también, de paso. Chévere, gracias William. William Patiño, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias por todo. Chévere, chévere. Gracias a ustedes también. Nos veremos en los mejores aeropuertos del mundo. Trabajemos por eso, quedar en alto el nombre de nuestra compañía maravillosa Royal Prestige. Gracias.